No. Justo en la zona baja del altagón. Pues nada chicos, voy a proceder a hacer una instalación de un kit. No es un kit ni siquiera, voy a instalar tres vías separadas en el BASAT, para lo cual voy a tener que desmontar casi todo. Voy a tener que pasar cable desde cero y voy a añadir una etapa más, como si se tratase de una instalación de cero, salvo que no tengo que meterme al vano motor. Voy a desmontar las puertas delanteras, porque es un kit, bueno no es un kit, es una instalación para las puertas delanteras, y todas las protecciones de plástico del suelo, etc. Vamos a levantar bastante cosita. A lo largo del vídeo os iré explicando qué es lo que hago, qué es lo que voy a montar y cómo lo tengo en mi mente. Voy a empezar por lo más básico, que es comprobar cómo puedo encajar el medio alto dentro de mi puerta. Mi puerta sí que lo admite, tengo como una especie de hueco, para ello tengo unas herramientas especiales para hacer un agujero. Tengo una corona de agujereadora que tiene un apaño aquí para instalarlo al taladro. Entonces podré hacer una circunferencia de 65 milímetros, que es lo que yo voy a necesitar. Cada uno según el material que use lo tenéis que ver. Yo me voy a poner con la puerta de mientras. Entonces para esto qué es lo que voy a necesitar. Yo en mi caso una Torx de 25. No, primero una Torx de 15, si no me equivoco. Ahora lo miraremos. Tengo aquí dos tornillos. Vais a encontraros los que tengáis un Passat. Un tornillo aquí y un tornillo aquí. ¿Vale? Torx 25. Y podéis meterle mano. Mucha organización con los tornillos. Luego el siguiente paso es levantar esta parte de aquí. Usar herramienta específica para los plásticos, ¿vale? Para quitar plásticos. Yo porque ya lo he hecho 30 veces y más o menos ya sé cómo funciona. También si queréis probar por el otro lado. A mí por el otro lado me sale mejor. Que es por este. Sí que es verdad que por aquí se puede colar mejor lo que es la punta de la herramienta. Pero por este lado sale mejor. Porque es donde se encuentran las grapas más grandes. ¿Veis? Y esto sale así tal cual. Luego tenemos un conector. Dos conectores. Que únicamente es retirarlos. Para retirarlos. Puedes usar un destornillador. Yo ya tengo las manos muy acostumbradas a esto. Fijaos, ¿eh? El clip. Es bajarlo. Y sale. Tratad con cuidado las cosas porque luego os vais a arrepentir, ¿vale? Siguiente paso. Vais a ver ahí que hay estos dos tornillos. Este y este. Y un tercero aquí, ¿vale? Ahora sí. Una Torx de 25. Está. Lo podéis ver. Y a retirar estos tornillos. No. Estos dos aún salen. El otro pues se quedará ahí porque está pillado. Pero bueno. Aseguraos de que está bien desenroscado. Y ya está. Atentos a esta parte más delicada, ¿vale? Una vez quitados estos tornillos y quitados estos de aquí, lo que hay que hacer es empezar a tirar. Para empezar a tirar nos hará falta... Tendremos grapas aquí, 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 aquí y en el otro lado. Entonces, bueno, empezamos por la esquina, que es a veces la que más se resiste. Aquí tenéis que ir con cuidado, ¿eh? Es decir, mira, aquí yo la estoy viendo, aparte de que ya me las conozco, estas grapas, ¿vale? Entonces, bueno, es... Vale, esta ya ha salido. Esta ya ha salido. Vamos a ir a las siguientes. Aquí hay una bastante importante. Justo en la zona baja del altavoz. Suena roto, pero... Es que es así, es que es como va. Y luego podéis empezar a tirar ya con los dedos. Mira, hablando del tornillo, aquí está, se ha caído. Así es como sale. Vale, es un poco... Es un poco engorroso, pero bueno. Y tiramos hacia arriba, ¿vale? Aquí es súper importante, porque vais a encontrar... El tirador que hay que desconectar. Vais a encontrar... Este enchufe de aquí, es lo único. En la puerta, ¿vale? Solo hay uno. Después del... Que esto, para sacarlo, es apretar la pestaña que veis. Y sale, ¿de acuerdo? Muy fácil. Una vez hecho esto, repasáis la puerta, porque veréis que os habréis dejado grapas aquí. Cien por cien. ¿Vale? Aquí hay grapa. Y aquí hay una grapa también que me he dejado. Aquí me he dejado dos grapas. Básicamente. Entonces, yo ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Pues ahora, lo que voy a hacer es... Es comprobar... Fijaos que los que tenemos Passats, tenemos esa... Gran suerte... Que el adaptador del altavoz viene con esto. Aquí arriba. Y se supone que aquí arriba tiene que caber... Tiene que caber el altavoz de 75 milímetros, ¿vale? Entonces, instalo la corona. Y una vez instalada la corona, lo que hay que hacer es... Un agujerito aquí. Procurando que... Todo vaya como tiene que ir. ¡Ojo! Ya me he colado, ¿vale? Entonces, ahí tengo el cristal. Tengo que ir con mucho cuidado. Porque ahí tengo el cristal. Ya lo hemos tocado. No mucho eso, ¿eh? Ya tenemos el agujero hecho. Como os digo... ¿Cuál es la intención ahora? Comprobar... ¿Cómo puede encajar aquí el altavoz? ¿Cómo puede encajar?